Tiempos de crisis, estímulo económico. Mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar acerca del estímulo económico por efectos del coronavirus, COVID-19. El estímulo económico, ¿qué es esto? Es una ayuda que el gobierno está proponiendo que ha decretado para que los contribuyentes puedan recibir un ingreso adicional para poder combatir este caos. El estímulo económico es un pago único, es decir, que lo va a recibir por una sola vez. ¿En qué consiste? ¿Y cuánto es? $1,200 dólares por adulto. Si usted es soltero, soltera, puede recibir hasta $1,200 dólares. $500 dólares por cada hijo menor de 17 años. Máximo dos. Parejas casadas reciben un estímulo de $2,400 dólares. $1,200 dólares por cada uno. Y hasta máximo $1,000 dólares de dos niños. Eso quiere decir que usted va a recibir un reembolso máximo de $3,400 dólares por una sola vez. Escúchelo una sola vez. ¿Cuáles son los límites y cómo se distribuyen estos ingresos? Solteros que ganen hasta $75,000 dólares van a recibir $1,200 dólares como el estímulo económico por el coronavirus. Casados que ganen hasta $150,000 dólares entre los dos van a recibir un estímulo de $2,400 dólares. Ahora, si una persona es soltera o es madre soltera, está divorciada, pero tiene hijos calificados, es decir, niños, por cada niño pueden recibir hasta $500 dólares, máximo por dos. Es decir, una persona que haga su declaración de impuestos o que sea cabeza de familia, quiere decir que es la única persona que mantiene el hogar que no tiene marido, que no tiene esposa, que no está casada o que no vive con este. Puede estar casada legalmente, pero el señor y la persona fue abandonada por su cónyuge. Entonces, aquí hasta $112,000 dólares un contribuyente que presente la declaración como head of house, cabeza de familia. El máximo que puede recibir un soltero es $1,200, el máximo que puede recibir una persona que tenga un hijo va a ser de $1,700 y si tiene dos hijos va a ser de $2,200. La persona, la pareja casada con un hijo va a ser de $2,900 si tienen uno y si tiene dos de $3,400. Esto es lo máximo que pueden recibir. Los hijos deben ser menores de 17 años. Hay una eliminación gradual de acuerdo a su ingreso. Si su ingreso, usted es soltero, soltera y gana $75,100, ¿cómo calculamos? Por cada $100,000 dólares de exceso sobre $75,000 dólares, el estímulo se irá reduciendo en $5,000 dólares. Ejemplo, si usted gana $75,100, ¿cuántas veces 100 hay en el excedente? $75,100, ¿cuántas veces 100 hay una sola vez? Entonces, lo multiplicamos por $5,000 dólares, el descuento va a ser de $5,000 dólares. Así, $1,200 menos $5,000 dólares, su estímulo va a ser de $1,195. Si usted es soltero, soltera y gana $84,400, restamos $75,000 y nos quedan $9,400, ¿cuántos 100 hay en $9,494? $9,494 por $5,000 dólares son $470 dólares. Restamos del estímulo, que son $1,200, ahora el estímulo a recibir para una persona que ganó $84,400 va a ser de $730 dólares. Esto se llama eliminación gradual. Casados, que ganan $150,000 dólares o menos, reciben el 100% del estímulo, que son $2,400. Si ganan $150,000 entre los dos, restamos $150,100 menos $150, nos queda $100. ¿Cuántas veces un 100% multiplicado por $5, son $5,000 dólares? $2,400 menos $5, $2,395, el estímulo para una persona, una pareja que gana $150,100. Una pareja que gana $165,000 dólares, calculamos lo siguiente. ¿Cuánto es $165,000 menos $150, nos queda $15,000. $15,000 dividido para $100, $150, $150, por $5, nos da $750, eso será reducido de los $2,400. Entonces, el estímulo económico para una pareja que gana $165,000 dólares quedará en $1,650. Recuerden, por cada hijo van a recibir $500, si esta pareja tiene dos hijos, va a recibir $1,000 dólares más, entonces $2,650 sería el total del estímulo. La eliminación total, un soltero que gana $99,000 dólares, su estímulo va a ser de cero. No existe una persona que sea madre soltera o que sea soltera, divorciada y tenga un hijo calificado o dos hijos calificados y que sobrepase los $146,000 dólares de ingreso va a recibir cero. Se eliminó, se eliminó el estímulo económico. Y casados hasta $198,000 dólares, el estímulo va a ser cero. El estímulo va a ser cero. ¿Cómo usted va a recibir el estímulo? Esa es la pregunta que usted se hace. De acuerdo a la información que ha emitido el IRS, el gobierno dice que si usted ha presentado la declaración de impuestos del año 2019, esta se va a basar en estos datos. Si usted es soltero o filing marriage only, cabeza de familia, ¿cómo haya hecho los impuestos en 2019? Si usted no ha presentado los impuestos en este año, ellos se basarán en el 2018. Tenga cuidado. Si usted ya cambió su estado civil de presentación, se divorció y usted tiene registrada en el 2018 la cuenta bancaria, tiene que hacer la declaración de impuestos del 2019 para cambiar esos datos. De lo contrario, probablemente se va a entregar el cheque o el depósito directo como fue presentada la declaración de 2018. Toma en cuenta estos datos importantes. Así que si usted todavía no ha hecho la declaración de impuestos, debe hacerla para actualizar los datos con el gobierno. Si usted no está obligado a presentar una declaración de impuestos porque ya se jubiló y su ingreso únicamente son 20 mil dólares del seguro social, el IRS no le exigirá que usted haga la declaración de impuestos, sino que pedirá la información al seguro social. Esto hará que haya más demora. La estadística dice que los estímulos, tanto del 2001, demoró hasta tres semanas en iniciar la entrega. En el 2008 se demoraron hasta tres meses en entregarle su estímulo. Después de presentar la declaración, usualmente decían que se demoró entre ocho y doce semanas. Entonces, su estímulo está programado para que usted reciba en el 6 de abril, es decir, dos semanas. Eso es la meta del gobierno. Por ejemplo, si usted ha hecho la declaración de impuestos y esta ha sido rechazada, probablemente tengamos inconvenientes. Probablemente. Si es que han sido descalificados sus hijos. ¿Por qué? Porque está en una auditoría, ellos no saben a quién entregar. Si están en disputa. Los niños. Si es que el marido está declarando a los niños. Si es que la esposa está declarando a los niños. Estos van a ser problemas para cada uno de los contribuyentes. Entonces, vamos a ver cómo eso se va a solucionar. Aproximadamente, dicen que pueden recibir su estímulo de aquí a dos meses en el mejor de los casos. Es decir, que mientras se arreglan uno que otro problema, pasarán dos meses para que usted pueda recibir. Lo mejor es, las personas que han hecho su declaración de impuestos en enero, podrían recibir en dos semanas, el 6 de abril. Esperamos que así sea. Quienes son elegibles, todos aproximadamente, el 90% de los ciudadanos estadounidenses van a recibir el estímulo total o parcial. Lamentablemente, todos los contribuyentes que tienen un ITIN están descalificados. No recibirán estímulo económico. Ahora, los hijos que tengan ITIN no recibirán estímulo económico. Pero si usted tiene un ITIN y tiene dos hijos nacidos acá, puede recibir mil dólares por sus hijos que han nacido en este país. Vamos a ver cómo reacciona la situación ya en la práctica. Para esto tenemos que estar alertas. Síganos. Miren nuestros videos que le vamos a dar más información. Vamos a hablar en un nuevo video qué más tiene el estímulo. El paquete económico para las empresas. Paquete económico para las personas desempleadas. Los mortgages, las hipotecas que hay que pagarlos. Los préstamos estudiantiles. Todo esto abarca el estímulo económico. Recuerde, al virus lo frenamos entre todos. Que tengan un buen día.